Gracias por querer hablar. Sí, todo bien. ¿De qué querías hablar? Te quería hablar de la banda, ¿no? ¿De la banda? Sí, sí, me parece que tendríamos que hablar. Si vos lo decís, ¿qué con la banda? No, que es medio incómodo, ¿no? Y no sé, me parece que hay que hablar del tema. Decime. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Tenés alfajores? Sí, sí, ahí te busco. ¿Trabajás en mi kiosco? Sí, sí, trabajo. Ay, ¿sabés? Dame una caja de fósforos también, que no tengo nada para encender la cocina. Dale, la atiendo rápido. Es que los encendedores no me sirven, ¿viste? Parece que los agarro siempre con las manos mojadas, yo no sé. Pero a mí no me anden. Ay, gracias. Permítame. Sí. Ay, ¿por qué no me hacés un panchito? De esos ricos que vos hacés con mucha mayonesa. Sí, sí. No, cóbrate, 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 panchito. Un panchito a la Lucas Pedroso. Dale. ¿Probaste alguna vez? No sabés lo que son. No. Ay, bueno. ¿Mayonesa? Ay, sí. ¿Cómo me tentás? No tendrás que venir, chiquillos, Collón. Ah, sí. Ahí está. Está espectacular. Ok, una coproducción, ¿sí? Capitales Internacionales. ¿Para quién? Para Natu. Para traerte lo mejor. Tencho, ¿qué tiene? ¿Qué quiere para vos? Lo mejor. Lo que siempre soñaste. Sí. Eso parece así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Veo una duda, veo una nube. Es que me agarrás en otra completamente, ¿entendés? Está bien, es cierto. Es cierto, lo puedo percibir. Pero también percibo tus ojitos, que brillan, que quieren, que dicen sí o no, ¿eh? Sí, sí. A ver, contame más. ¿Qué querés saber? Decime vos. ¿Quién es el actor protagonista? Ahí está, mirá. Este es el nuevo guión, ¿sí? A ver. Probablemente no sea el definitivo, pero ahí vas a encontrar el reparto. Fijate quién está. No. Yes. No. Of course. ¿De verdad? Sí, el mismo. Dale. Para vos. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Que sí, que sí, que quiero, que sí. Me encanta, no puedo creer. Y sí, y sí, y sí. Y vamos. Hablamos de todo. Del presente, del pasado, del futuro. Estén con mucho miedo, Emilio. Ay, pero tan negro le pintó el futuro, Joey. Bastante difícil. Pero no estoy preocupada por mí. Es por Victoria. Está sufriendo. Sí, pobrecita. Hace un rato hablé con Lorenzo. Victoria se fue, sola. ¿A dónde? No lo sé, Lorenzo tampoco lo sabe. Y siento que tendría que estar con ella, que tendría que hacer algo. Necesito que Victoria entienda que equivocada o no, todo lo que hice, lo hice por amor. Por amor a ella, para cuidarla, para que tenga un futuro. No me importa mi tranquilidad. Daría mi vida por mis hijas. Y en este momento, si fuera necesario, daría mi vida para que Victoria deje de sufrir. Piense bien qué es lo que va a hacer Elena. Tal vez llegó la hora de que enfrente mi destino. Quiero comunicarles que voy a dejarse. Sin efecto, el contrato prenupciado. Quiero que Lorenzo sea parte de la familia. Quiero que se casen lo antes posible. Insistí tanto para que mi madre aceptara a Lorenzo y ahora que lo hizo, pienso en el compromiso, en la boda y... ¿Tenés miedo? Sí. Ah, no sé. No sé qué es lo que tengo. Vicky, es normal lo que te pasa. Son nervios totalmente lógicos. Estás por dar el gran paso y con el hombre de... de tu vida. ¿Qué más querés? No termino de entender si los dos sentimos lo mismo. Nosotros quisimos negar que pertenecemos a mundos diferentes. Yo, yo quise negarlo. Las diferencias están, existen. Míreme a los ojos. Míreme a los ojos. Dígame que no siente nada por mí. Dígame, Marco, no siento nada por usted. Dígame no. Usted me propone una vida distendida. Divertida. Sí. Y yo en esa vida me pierdo. Y... ¿Y? ¿Qué es? ¿Un crimen eso para usted? Míreme cómo estoy por seguirlo. Descuide mi empresa, descuide mi familia. Victoria, Victoria, escuchame. Sos hija de Octavio. Sos Bandy, ¿entendés? No, no, no. Eso no. Eso es lo que mi madre quiso para mí. No sé quién soy. Pero sí, Elena, sí. Llegó la hora de enfrentar a los fantasmas y vencerlos de una vez por todas. Ella no tiene nada que perder. A Victoria la estoy perdiendo. Bueno, pero encuéntrese con este hombre y dígale, dígale la verdad. ¿Qué tiene que decir la verdad? Dígale que Victoria es hija de él. Hablar con Pepe. Por supuesto. Y tal vez entre los dos y con la verdad, así, puedan ayudar a Victoria. Llámelo. Llámelo. No, no puedo. No puedo. No puedo. Ay, pero ¿por qué no puede? Elena. Por Octavio. En él estoy pensando tantos años de... No, no puedo hacerle esto. No puedo. No puedo. No, no puede ser que te la tengas tan guarda. Sí, sí, sí. Hacés de mí un hombre feliz. ¿Sí? Estoy happy. Happy, happy. Te lo digo. Pero no puedo creer. No puede ser que yo haya actuar con él. No me lo imagino. Bueno, pará, pará, pará. De esto no decimos nada. Sí, la prensa todavía no sabe. Off the record. ¿Ok? Lo guardamos. Sí, sí, obvio, obvio. Me hace lo que y empiezo a negociar. Contratos, cachet, cartel, neón. No, no, no. ¿Entendés? El cine, fuegos artificiales, me como el mundo. Te lo digo. Ay, te quiero. Sos un genio, genio. Yo te quiero. Te quiero a vos. Juntos, la rompemos. Sí. Gracias. Nos vemos. Chao, chao, Anita. Permiso. Sí. Me mandé. Sí. O sea. La primera vez que vine a este kiojo, el dueño me dijo que Bandy era mala palabra, ¿sabías? Y lo sigue siendo, mira. No, no hay nada Bandy. Ah. Sí. ¿Querías hablar de la banda? Sí, sí. Sí, me parece que la banda es un espacio tuyo, más que nada. Y de Ciro. Sí, de Ciro también. Sí. Mira, Lucas, yo de verdad quiero cantar. Me muero de ganas. Pero si vos me decís que va a ser incómodo para vos, yo me voy, no... Lo nuestro ya fue. Yo estoy con Flor. Sí. Ya sé. Y además Ciro me dijo que ustedes estaban juntos. Así que... ¿todo bien? ¿Somos... compañeros de banda? Sí. Bueno, ¿todo aclarado, compañeras? Sí. Todo aclarado. Bueno, ya resolví las cancelaciones del casamiento, pagué lo que tenía que pagar, así que es un tema terminado, no hay nada pendiente, por suerte. Bien, bien, gracias. No, de nada. ¿Cómo va el tema de tus padres? ¿Hablaste con ellos? Llegaron bien a Portugal, el avión, la turbulencia. No estoy de humor. Angelita, ¿podés terminar con eso? Angelita, me dice ahora. Bueno, ¿qué querés que te diga? No estoy de humor. Bueno, cortarlo es una broma. Bajá un cambio. Ya sé que es una broma, pero no estoy de buen humor. Siempre está mal sacado. Bueno, contame qué te pasa si... Se fue. Alivianás. Se fue esto, amiga. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué sé yo a dónde? ¿Se fue a un campo, una estancia, una chacra? ¿Qué sé yo? No me da detalles. ¿Qué se las tomó? ¿Qué querés que te diga? ¿Cuándo vuelve? Va a pasar el día. ¿Va a pasar el día? Bueno, se puede quedar el resto del año, ¿no? O sea, que estamos... ¿No podés terminar? ¿No podés ser? Bueno, ¿vos podés cambiar la cara esa que tenés? Bueno, estoy de... ¿Me podés bancar? Es que tiene mal humor. Bancáme. Bueno, pero escuchame una cosa. Aflojá un poco. En vez de tener ese mal humor ridículo que tenés, ¿Por qué no enfocás tu cabecita esa que tenés, en el negocio? Empezamos a hacer el tema de los vestidos. ¡Qué bárbaro! Estos precios. Realmente vale la pena ir así. Mirá que, bueno, es una diferencia amismal que se hace. Yo me parece que lo voy a acompañar más seguido, don Pepe, porque... Bueno, sí, sí. ¿No? ¿Y así después dividimos? Podemos hacer otra cosa. ¿Qué? Usted me dice que es lo que necesito. Yo lo encargo y lo traigo y listo. Sí. Claro. ¿Pero por qué? ¿Le molestó que lo acompañe? No, no, no. Por su comodidad, lo digo, Isabel. Por su comodidad. Ah, no. Más que nada. No, porque a mí me gustó acompañarla, don Pepe. Yo no sé por qué la encintan así. Espere, espere, hombre. Déjeme, déjeme decir que yo tengo uñas. Permítame. Sí. Pero, bueno. ¿Qué? Trégame un cuchillo mejor. Ah, no, mejor. Mejor con un cuchillo. Mejor con un cuchillo, sí. No, ¿sabe? Es que yo miraba la caja y me acordaba de la... ¿De qué? La amenaza de bomba que tuvimos. Ah, qué feo, ¿no? Qué locura eso. No, pero qué pánico, porque uno le agarra... Pero claro. ¿No? Sí. Y este, también me hace acordar a la bomba que no explotó entre nosotros. ¿Qué bomba? Bueno, don Pepe, usted me hizo una propuesta. Bueno, yo no me olvide, por lo menos usted se olvidó. Tus ojos... Permiso. Gabriela, traje unas flores. No estoy bien. Tranquila, Gabriela. ¿Cómo que no está bien? ¿Por qué? No estoy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos haciendo unos estudios, Julián. No siento la pierna. No siento nada. No siento la pierna. Julián, ayúdame, por favor. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No siento la pierna. No me puedo mover. No me puedo mover. ¿Qué? Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Hoy, mi corazón a la mitad Te llama a gritos y no estás Solo queda un silencio al final Hola, mi amor. Mamadera, ¿qué pasó en el cielo que los sal... ¡Uy! ...las heridas Ni regresar hacia ti Me perdí Con cada beso que me viste Quedé en tu cielo y tú te fuiste Calle en el...